hola cabros sean todos bienvenidos nuevamente a su mil de stream de su mil de banca chilena chicos como estan como les baila como va su nochecita su madruguey chon no no es madruguey 27 guardaos jajaja caleta parece que todo la cara si todo bien todo tiki taka bienvenido tengo algo raro que estas vendiendo? que estas comprando? que estas comprando? oa Seguí porque te sale vendiendo ahí Como un vendedor sexual Para la ceci Dice mi velocidad de recarga Es potencia de fuego Que voy a ocupar esta Voy a ocupar la magnum Porque se viene a la pelea con este bicho culiado feo Duérmete Benja Acomódate el tiro Va tu Ya Lo juro me pican mucho las manos El pack para la ceci Y todo el rato Todo el rato Doble el dia Lo subió Seguí mal Az Thanks Y real troubles Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo no, culeado? Me hizo cagar. No, weón, enserio. De nuevo me hizo la misma. Me hizo cagar. No, weón, enserio. Hola, nena, bienvenida, ¿cómo está? Ven, 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 ven. Ven aquí. Ya le paré los carros al Chihima, así que usted tranquila. Creo que lo bañé. Me aburrió. Me hizo cagar. Me hizo cagar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sale, culiao ¿Dónde? 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 ¡Ahhh! Está ahí tomando michela, nena Qué rico, weón Muchas gracias, Andrés Oye, pero aquí, ¿dónde es este? No lo encuentro, weón La vi que ando súper perdida jugando Aquí como no jugué hace rato ¿Dónde está? Acá está Hola Marcelo, bienvenido ¿Cómo estás? Qué mal he pasado Me quedan dos balitas pistolas Qué pesado el Julián Qué pesado de mierda Ah, la concha de tu madre que te parió Monoculiado pesado Uy, me pica todo, de verdad Me pica todo el cuerpo No sé si me está dando una alergia brígida Muchas gracias Muchas gracias, Andrés Marcelo Por esos likes, chicos Bienvenido Sí, sí, siento que ando con una alergia nerviosa, nena Me pica mucho el cuerpo Mucho, 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 mucho Que no he comido nada de otro mundo No, 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 no Concha, no me pica No he comido nada Nada de otro mundo, nena Nada, nada, nada Te lo juro que no he comido nada Creo que sí Me dio, me pesó la alergia en las manos Tengo así, lleno de alergia en las manos A manquearla a todo ritmo, nomás Tengo mi Loratadine ahí Me pica todo el cuerpo El cuerpo me pica Las manos No, 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 no Como Loratadine a uñas No, yo no me como las uñas, chiquillo No, piensa en cosas que no son Yo nunca me como las uñas Nunca me comía las uñas Muchas gracias, Santiago Pérez el ahí, bienvenido No, ya no No, ya no Andado súper bien Andado súper tiquita acá, nena No, no pasa nada Uy, uy, uy No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa, Mari? Conchis mare La pastilla Sí, nena, es muy desesperante la comezón De verdad, demasiado desesperante Estoy que me tomo una pastillita ahora Muchas gracias, Consuelito, se agradece muchísimo Aquí no hay ni una hueá Ya se me lo saqué No hay ni una hueá No hay ni una hueá No hay ni una hueá Lo bueno es que ya lo matamos Nos sacamos un cachito encima Ya ¿Te podía acostar? Chiquillos, me esperan Un minuto, un minuto chiquitito Volví, volví, volví Volví, volví Listo 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 Nos queda poquito, chiquillos 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 Más Niño Mon Dos años en Colombia No, de parte de Colombia Y dos años en Brasil Uff, que bacán ¿Y cómo va todo en Brasil? ¿Todo bien? ¿Es bueno? No sé ¿Cómo es la cosa ya? No, de parte de Colombia Ya a ver Ya a ver Y acá está la otra piedra Me falta una Ya Nota de Krauser Parece que el viejo Sadler Desconfió de mi desde el principio Ya me pareció raro que no me permitiera Meterme en el asco completamente A pesar de que el secuestro de Ashley salió a la perfección Dada la circunstancia No tuve otra alternativa que recurrir A ella en busca de ayuda Tal vez ella sabía desde el principio que las cosas iban a suceder así Siempre he creído que sus objetivos eran diferentes a los de Wesker y los míos Es la oportunidad ideal para descubrirlos Y luego Tras de eso hacerme de Leon y recobrar la muestra Enviaré a Wesker Los cuerpos de ambos en una bolsa de plástico Verde, rojo y azul ¿Los tengo todos? ¿En serio? Ah, sí ¿Está listo Anderse? ¿Está listo? ¿Está listo? Muchas gracias Camilo por ese like Bienvenido 90% Just nach experiencia empieza a Search ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Estamos listo? Es que el Marcelo habla en portugués Hola marmotita, bienvenido Ay, perdón chiquillo Anda un poco pajera Al fin libre marmota, desvaneado Ay, perdón chiquillo Ay, perdón chiquillo Ay, perdón chiquillo Que ku struggle T stack Put your heart ¿Mam Awesome We Could La was about to finish this ат By the way Den is not room Am I Tend a 것 At 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 No, ¿no es eso? ¿Dónde está Ashley? ¿Quieres saber? Ella está por esa puerta. Pero necesitas tres insignias para abrirlo. ¿Qué vas a hacer, Krauser? Hay una en el norte y otra en el norte. Y me imagino, tienes la última. Eso significa que estás en un trato. Sounds like you thought this went out pretty well. ¡Vamos allá! No, 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 no. ¡Ay! ¡Ah, conchesomare, weón! ¡Ah! Me mató, weón. ¡Maldita sea! Acomódate al tiro. Mañana no andes pidiendo permiso. Supongo que soy manca para esta wea de juego. Bueno, soy súper manca, weón. Pero soy manca su mía, que es lo importante. Me voy con la striker mejor. Oye, aquí vi una cajita, no la había visto. Sí. Nada que hacer, Pondres. Me cortó el cogote. Bienito, me mata como estás. Bienito, me mata como estás. Ay, me asusté, weón, de la nantro. No, weón, si lo esquivé, por la chucha. Weón, si lo esquivé, qué mierda. Weón, si lo esquivé, se culiaba, weón. Weón, lo esquivé, se lo juro que lo esquivé. No sé qué onda, weón. Me va a matar, weón. Se lo juro que lo esquivé. Ahí está. Joder, puta. Joder, puta. Oca, nena, nos vemos. Qué buena, qué buena, Andrés. Me alegro por ti. Yo no, pues yo soy manca aquí, po. Manca, mucha honra. No, pues yo soy manca aquí. Oye. ¿A qué te referís con marica? O sea, mira. Llegaste súper patúo. O sea, bien. Llegaste bien. Después te pusiste patúo. ¿Y a quién le decís marica? Marica significa como... Sí, pero tienes que controlarte un poco. No es que me ofenda, pero... Pucha, ¿lo dijiste? ¿Están así, abiertamente? Pucho, me... Oye, pero aquí no me acuerdo. No me suspiren acá. Hola, Betito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te baila? Oye, pero aquí no hay nada. A ver, ¿aquí para dónde voy? Ah, concha, sin mal. Aquí ya vine, po. Uy. No sé, trata de no hablar más, Andrés. De qué pasa que el comentario creo que en el minuto no fue adecuado. No, no te preocupes, Andrés. Lo bueno es que reconociste y pediste disculpas. ¿Qué te deseas hacer para restaurar Umbrella? Para traer orden y balance a este mundo de nuestro mundo. Un psico como tú no puede traer orden ni balance. ¿Verdad? ¿Te crees que un pensado conservador puede charlar una nueva carrera para el mundo, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Ahí está Chela es cerveza Birra ¡Ay! ¡Ay! Estaba Eh, sí, entiendo algo. ¿Por qué? Entiendo algo. Cerveja. Cerveza. Una cerveciña. La pilsa, entonces, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pues estoy jugando la versión de Play 2, Leandro. Ah, pero chúntalo, ahí sí. Uy, la gente anda toda desaparecida. Andan todos desaparecidos. Ah, concha de su madre. La calle. Mi espalda, güey. ¿Qué? Mi espalda, güey. ¿Alguna se lo dejaste con el pupi, nena? ¿Alguna se lo dejaste con el pupi, nena? Sí. ¿Alguna se lo dejaste con el pupi? ¿Alguna se lo dejaste? ¿Alguna se lo dejaste? ¿Alguna se lo dejaste con el pupi? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah. Gracias por ver el video. 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 Y las plagas. Y las plagas. Gracias por ver el video. ¿Viste algo? No hay problema. 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 Oh yeah, goddamn scumbags. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, goddamn scumbags. Oh yeah, yeah. 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 Oh yeah, goddamn scumbags. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, I can't wait. Puta, weón Me tení chata, culiao Tendente, te vale los carros, andai pidiendo disculpas, weón Ahora estai weyando que no la chunto, weón Yo juego, yo juego aquí por diversión Yo no juego aquí por creerme, ni pro player, ni nada Así que andate a la concha de tu madre, Andrés, culiao Chau Tercer bañado de la noche, andate a la cachucha, weón Me carga los weones, ven que weón Miren, apuro molestar, weón Así que lávate la jarra Chau Chau, me aburrió Tercer bañado de la noche, llevo tres bañados el día de hoy Tres bañados ¿Qué toculiao creen que uno está jugando profesional? No sé, yo juego por diversión, weón Vamos a ver, vamos a ver con el Para removal, vamos a ver. Es que no se trata En realidad, mi chiquillo Se trata que el loco es falta de respeto Es falta de respeto el loco Hola Tutu, bienvenido Bueno, de verdad Ha huellao todo el rato Que esto, que esto, otro, que acá, que acá Ya, ya La hueá llega a ser molestosa Miren, van 3 baneados Dentro de esto 1 hora con 10 minutos van 3 baneados Uy, que de copajita Es que no se trata de enojarme Se trata de que a veces la gente es muy larry Muy larry, muy especial La gente a veces A veces se trata de a Betty Torres Que la gente suele ser muy especial Es muy especial Entonces Yo no vengo a darle en el gusto a la gente Yo vengo a divertir, que es diferente Hola Hyson, bienvenido Muchas gracias a David Guzman Por ese play Bienvenido O sea, por ese follow Bienvenido No, aquí un hueón está dando jugo Como yo no lo aguante Muchas gracias a Danny David Por ese follow Bienvenido Muchas gracias Como yo no lo aguante Me empezó a decirme Ay, no la chunté ni conmira Que según él venía de Brasil No, le queda otra que conformarse Nomás conmira Hola David, bienvenido Un gusto Hola Christopher Bienvenido Me carga los hueones Chabueo Oye, pero Está bueno Muchas gracias Muchas gracias Porque por esa parte No es fácil Falta poco No, pues ya Nos queda poquito Nos queda poquito Para terminar el juego Nos queda el saddle nomás Y Mandamos a mí Mira el juego Nah Estaba peleando Un loco Es que van a ir a otro Hoy día Perdón Pero bajo la flojera Oh Perdón No Un hueón Que vino a molestar Sí Ratas de mierda Oye, pero está bueno Por acá ¿Por dónde es la hueá? Tengo que darle al botón De la puerta ¿A ningún lado? Vamos a estar aquí En Discord Oh hueá ¿Por qué no puedo pasar? No me acuerdo Bueno La verdad que no me acuerdo Va por acá arriba La hueá No, puro hueá Ay, perdón Chiquillo De verdad Medio flojera Perdón Nena Tengo flojera Bueno ¿Por qué anda tan cochinón Betito? ¿Por qué? ¿Quiere venir a Discord Bebé? Conche su madre Mono Repugliado Sácame el bicho Y ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No 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 Regresa Alexander y Frank Christopher y Heison por esa ley, chicos, bienvenidos El famafoya Si lo jugamos una última vez Ay Ay, perdón, chicos Me está dando un ataque alérgico Me empezó con las manos, ahora con la cara Espera un poquito, voy a sacar mi Loratadina Me tomé mi Loratadina Me está picando hasta los ojos No te agradezco a Alexander López por ese follow Bienvenidos, espero que la pases super, hiper, mega bien Bienvenidos a la hermosa estrellita El juego no lo he visto todavía, Beto O sea, es que ayer anduve en otra Estuve en problema y anduve super mal Así que, perdón Me empezó a picar el ojo, la nariz Las manos La cabeza Empezó a dar un ataque así a el esquí abrígido No, no voy a contar Que me pasó Yo creo que son cosas personales Claro, las lagrimotras Y ese culiao ¿En qué minuto subió? ¿En qué minuto subió? Si nunca lo vi No, 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 no Conches, sumare No es pa' andar contándolo aquí Ah No es pa' andar contándolo acá Ya, pues ahí estamos hablando Un poquito, perdóname Pero de verdad Un problema bien feito No, no mataron Es por eso, Betito Si vendiera anduve con problemas Y ese culiao ¿Dónde salió, güey? Ah, Yetro A ti siempre te pican los pelos Eres un mono A ver La, 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 la Cállate, coche Esto sabes Qué chucha ¿Vieron esa güey? ¿Qué me está disparando, güey? ¿Qué me está disparando, güey? Es como Ah, voy a gastar bala, güey Porque tengo que empezar De disparar para todos lados Güey, qué chucha Güey, qué chucha Güey, tengo paja, güey De verdad tengo paja Ah, es tu compañero A lo guío A lo maliante A lo maldito A ver Me pica todo, güey Se lo juro Me pica todo Oh, yeah Goddamn Scumbags A ver A lo bandido Búscalo Búscalo con el rifle Nada, andas buscando Güey Nú, la Búscalo K Búscalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Tengo paja, güey. Muchas gracias a Ariel por ese like. Bienvenido. Güey, ¿dónde tengo paja? Sí, pues ya lo voy a terminar. Hoy día nomás lo mareante. ¡Gracias! La Aida. Oh, es que me da paja jugarlo. Una super pajera. Puede ser que sí, igual juego con Aida. ¿Yo? ¿Por qué siempre les doy miedo cuando me enojo? Pero no me enojo con ustedes. Me enojo con estos juegos, que son enfermos. Hay gente tan especial. A ver. Está malo la cosa, güey. No diría. Está malo la cosa, güey. No diría. No, no, no. No, no, no. La cara es lindo. No, no, no. No, no, no. Ay, no, no. Me está empezando a picar esta mano ahora. No, no, no. No, no. No, no. Tenemos que sacar ese parásito de tu cuerpo. Sí. Pero antes de eso, tengo que salvar a Ashley. Bien. Vamos a dividir. Sí. Ay, me pica todo, güey. Se lo juro que me pica todo. Ay, es terrible. Ay, esa sensación de que me pique todo, güey. Es terrible. No, si me pica todo así, brígido. Me pican las manos, me pica la cabeza, la nariz. Ay, la cara. Los brazos. Los brazos no son más sabes. Ahora... La tenga que usar es un poco súper seguro de uso. Los brazos no son차os. hola choro hola sevita, bienvenido ahhh, en serio? nooo, pero bueno, ya los vi donde están, así que vamos a intentar darle no que lo escuché decir a la que terminó que terminó puta no le pasa nada al monoculio pesado me saco la cresta es como escucha, puede puede referirse como a a tener un accidente me saqué la cresta oh, me saqué la cresta tener un accidente o me saco la cresta es como que me esfuerzo en hacer algo, cachai a eso puede ser un término tanto de tener un accidente o de esforzarse esforzarse en algo por fin me� customers miniscpool a a van me no mi me 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 Muchas gracias Jesús, Arabia Esteban y Oliver Chicos, bienvenido Puta, weán que me pica todo De verdad me pica todo De verdad me pica todo Que se mueran los pelos Nadie te mandó a ser tan peludo Hola, Daniel Bienvenido Me pica un ojo, conche tu madre Ay, que terrible, cabro La alergia que me está dando, terrible Perdón Weón, yo soy demasiado alérgica Weón Los miro me dan alergia, weón A ese extremo De solo mirarlos Me da alergia El chiquillo Así, brígido Ah, weón No, la alergia ¡Suscríbete! 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 Agua, Don juleado Uy, escuché un aladito mío Hola Nicolás, bienvenido Vendemos pasito amasado Vendemos pasito amasado ¿Me cogieron, eh? Nunca he hecho pan amasado Acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, cuando antojo en el Resident Evil 4 Por el tema del estreno del Resident Evil 8 Ah Ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Maricón No, me van a matar, me van a matar Puta No, me van a matar Ya lo he Listo ¿Listo? Listo 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 Ya chicos Ya no queda nada para terminar el juego Nada, nada, nada Muchas gracias Luisa Gracias muchísimo En realidad sí ando mostrando pero Bueno Uno se viste porque se quiere sentir bien o no No Tengo pacita toda No Si Mira Que ¡Suscríbete! ¡Uf! Ya chicos, se nos viene el final Si no me equivoco, este es el final ¡Suscríbete! 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 No tengo buena puntería Soy interamanca Hola Sergio, bienvenido Soy supermanca ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Tanquí! No lo estoy jugando en modo normal, chiquito, si yo no soy profesional. Yo juego por diversión. Vamos a ponerle aquí una capacidad. Hoy no quería leer, tengo pajita para leer. No te olvides parte 5. Desde la etapa inicial de la investigación hemos intentado encontrar una manera práctica y segura de estirpar la plaga. Resulta irónico que el objetivo de esta investigación haya resultado ser el intentar evitar que las plagas pudiesen estirparse fácilmente de las personas infectadas en lugar de lo contrario. Finalmente descubrimos que las plagas podrían extraerse mediante la exposición de una radiación especial. El único inconveniente de este método es que resulta tremendamente doloroso. Como la plaga se fija en las terminaciones nerviosas, cabe la posibilidad de que pueda alterar la percepción del portador. Otro hecho es que no se debe pasar por harto, es que una vez que la plaga alcanza la madurez, el proceso podría matar al huésped. La verdad es que quizás la muerte no sea más tan temible cuando se piense en la arte nativa. El Darkwatch... No sé... ¿En serio? Si, por los tesoros se pueden copinar, por... Es para que saquéis más el valor de los que sacáis habitualmente. Mira, guatón, culiao. No sé... Cantó el piquing Uff A ver Separe weights No, no los jugaba O sea, si los jugaba Antes los jugué Pero En stream no los jugaba Y si, yo creo que si Si lo voy a traer Porque me lo estaban pidiendo ¿Aquí a dónde vengo? ¿Aquí a dónde vengo? Ah, acá me devuelvo ¿Sabís que nunca me había devuelto Para este lado? ¿Qué iban a hacer las Ashley? Muchas gracias Fer y Sergio Por eso el like, chicos Bienvenido De verdad Nunca me había devuelto Allá, we Miren las cosas del destino Acá 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 no No Muchas gracias Sergio Condor Condori Por eso Bueno, bienvenido Espero que la pase Super hiper Mega Perdón chica Ando como un poquito rara Ando como lenta Tengo flojera ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Sí Bien Bien Aquí no va nada ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? ¡Suscríbete a Bogita! Pelá Ashley Pelá Llevo 16 muertes Muchas gracias Simón, perezela y bienvenido Esta huella era por... Ni me acuerdo por donde... Parece que es por acá Nooo, por acá Ay, no quiero leer más Nuestra misión El poder de los Estados Unidos reside en tres áreas El departamento de justicia, los cuerpos administrativos Y el ejército Para hacerse con ese poder, nosotros los iluminados Debemos influir a la mente de los asesores del presidente Aunque los Estados Unidos adivinasen nuestro juego El daño causado sería mínimo Todavía seríamos capaces de someter al país Y tal y como planeamos Utilizando su poder sin frontera En nuestro provecho ¿Será fácil controlar al mundo? Si, por cualquier motivo Nuestro plan no se desarrolla como debiera Recurriremos a nuestro plan B Enviaremos a nuestros hombres infectados Para que se infiltren en los Estados Unidos Y propaguen el terror y el caos Por todo el país con un virus Será solo cuestión de tiempo De que el país se vuelva inestable Y en momento de máxima vulnerabilidad Golpearemos con fuerza En cualquier caso Ya nadie puede impedir que dominemos al mundo Uff... Yo, papacito Leon, lo impido Y llegamos al final, chicos Me dan pura wea ¿Para que usemos la plata en algo? 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 Ay, nada más No me alcanzo nada más Vaya la bombita para acá Será por chiquillos Vamos El final, si viene el final chiquillos Muchas gracias Levin por ese like, bienvenido Esa güey parece un dildo Uh 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 You can I've been better What's so funny? Oh, I think you know The American Prevailing Is a cliché that only happens in your Hollywood movies Oh Mr. Kennedy You entertain me To show my appreciation I will help you awaken from your world of clichés Uff, mira esa boquita nena Uff, tiene el medio jefe Muchas gracias Douglas por ese polo Bienvenido, espero que la pase super hiper mega bien Uff, un dildo El 5 si, si lo jugué El 5 si lo jugué El código ironica, el 5, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7 No, 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 no No, a mi tampoco Está la araña, nene No, a mi tampoco 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 Gracias por ver el video. 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 Use this. ¿Dónde estaba la wea? ¿Qué? 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 Sí, pues soy de Chile Hola, muy... Hola, Simón, bienvenido, chicos Hotel Simón, me voy a participar No La pasé, güey Bueno Pensé que iba a morir Pensé que iba a morir, güey Dije, no, me comí la piedra Morí que le te besé Así de manca Manca forever Güeyón, tengo hambre, medio hambre Tengo pajé, tengo paja Tengo hambre ¿Por qué he cuidado si es de Chile? Qué manera hoy día de banear gente, conchito Mira Quiero hacer cuchito cuchito Nada, banea tres personas hoy día Y terminó, güeyó Ay, no terminé Puto 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 No, no, no Ya, güeyó, no Ha, 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 ha El final es bueno Aquí una F De fatal Terrible Voy a morir Ah, morí 17 Pensé que había muerto más Bueno, 74% Acierto ¿Por qué no? Ok, mierda 30 guardado Ya Ya está aquí Dejo usted Así que Ya no van a ver Transmisión hasta las tantas Del pico Así que van a ver Transmisión hasta Antes de esa hora Nuevamente Anótenlo por ahí A la hora del cherry fly Antes del pico Claro Antes de la tuya Ya chicos Cuídense todos Buenas noches Cuídense, chao Buenas noches Bien Chao, chao Chao, gente Gracias Gracias a todos Chao, chao Chao Chao, chao